Julio 15, 2023 Neumann, California La vez pasada salimos por aquí, ¿verdad? Sí Qué bonito los árboles Sí Está bonito Creo que no hay nadie todavía Hostel de seguridad Él te va a dejar entrar de este lado Ay Van a mover ahí para entrar ¿Quieres que les diga? Las miren es sobre dorada Y cuando se lo pidieron El correo de alabro Para toda la buena marihuana Sin prenderle fuego, viejón ¡Adiós! Gracias por ver mis loquitos videos Neumann, California Julio 15, 2023 Aisterio 23 A הרb A Roosevelt Junio 23 A Mar